Sujeto es denunciado por engaño a jovencitas. La madre de una joven de 18 años que sufre de retardo mental revisó la denuncia el pasado 14 de septiembre, cuando la joven ingresaba a un hotel con John Montero en pleno centro de la ciudad de Huancayo. Inmediatamente la madre con algunos familiares hizo la denuncia a la comisaría de Huancayo. Con este Facebook se contactaba con su hija. Con todas las niñas se contactan con él por este Facebook. ¿Habría más denuncias? Si no, que las niñas como son menores, no, este hombre paga, les da plata, por eso las chicas no hacen, porque hay una chivola que yo me he contratado, me dice, sí, ¿qué pasó con él? No me importa qué haya pasado, así todavía responde. Al momento hay una niña que me dice, ay ya señorito, gracias, me dice, gracias por avisarme, me dice una niña. La otra sí no dice nada. Esos son todos sus mensajes. Según la madre de la joven, el sujeto se hacía pasar por Percy Maldonado por Facebook para captar jovencitas y entre engaños le ofrecía dinero a cambio de tener relaciones sexuales con él. Tiene contactos de niños, de menores de edad. La mayoría de sus contactos son menores de edad. Por eso sería bueno que lo publiquen, su foto de ese falso Percy Maldonado, quienes lo conocen y hacer saber a la población de que no es el Percy Maldonado que dice, sino es otra persona, el verdadero violador es otra persona. Él se hace pasar por una persona en Facebook. Ah, sí, es por Percy Maldonado. Pero el hombre se llama John Peter Chiquipoma Montero. Ese es su verdadero nombre del hombre, que se hace pasar por Percy Maldonado. ¿Cómo usted logra descubrir a esta persona? ¿Cómo? Ya por la policía. Cuando ya le captura a la policía, le pide el DNI. Ahí recién yo también llego a conocer el nombre verdadero del hombre. ¿De qué manera se ha acercado a su hija? ¿Qué es lo que le habría hecho? Por el Facebook. Y ella venía abusando ya desde el mes de marzo. Claro, ya se conocía, porque en el mes de marzo, ella por curiosa va a conocer al muchacho. Y no era el muchacho que estaba en la foto, sino era otro. En marzo era uno, en julio la segunda y la tercera que lo capturaron en septiembre. Es de 79, tiene 41 años. 41 años, no por la persona que se hace pasar en Facebook. No, 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 la persona que es de Facebook no es él. O sea, da otra foto. Se encuentra delicada, está complicándose con todo eso. Sí, está hospitalizada. ¿Y usted tiene temor a que pueda estar embarazada? Claro, claro. ¿Usted está pidiendo que la justicia se pueda hacer cargo y los efectivos policiales también puedan averiguar esta situación? El juez se ha basado a lo que el médico legislador dijo de que no le ha tocado. A eso se han basado, por eso lo han soltado. ¿Su hija cuántos años tiene? Tiene 18. La mujer teme dar la cara por el medio de una venganza por parte del denunciado que se encuentra en libertad. Asimismo, teme que su hija se encuentre embarazada. ¿Qué es lo que se hace?